¿Te voy a sacar? ¿A quién? Al Eland ¿Dónde está el Eland? ¡Que no puede entrar! ¡Eland! ¿Qué haces ahí? Ven aquí ¿Te saco? Ven aquí Yo voy a sacar sacos, ¿vale? No, déjalo, venga Los niños ya jugaron rato Yo también Bueno ¿Qué están haciendo ahí? Venga Hombre, cuidado no te vas a caer, ¿eh? No se puede entrar No se puede entrar No me patee 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 Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí No me patee No me patee Solo me patee Bueno, de niño 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 malo Niño malo Niña mala Eh, niña Cuidado si te va a caer en la cabeza, ¿eh? Vamos, que no puede entrar Que no puede entrar No puede entrar No puede entrar No puede entrar Sácale ahí, ¿va? Vamos No puede entrar Venga Saliendo 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 Entra No puede entrar Ayúdame, papá Ayúdame, papá Pájame, papá Pájame, papá Que tengo pipí Ahí va, papá Ahí va, papá Que no puede entrar Ya está, muy bien Ha salido Puede entrar No puede entrar No puede entrar Mira qué bonito El arbolito de Navidul Y la bola Cógelo la mancha Y el papi Sí, muy bien Y yo estoy con este La hija Y el hijo No No No